La nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, es una película que seguramente quedará en tu mente mucho después de terminar de verla. En ella, una joven viaja con su novio para conocer a sus padres. Pero a pesar de esa simple premisa, nada en la película es realmente simple. Lo que sigue es una extraña y espeluznante aventura, junto con un final que parece plantear más preguntas que respuestas. Pero lo que significa exactamente ese final puede no estar muy claro, especialmente si uno no entiende de musicales de Rodgers y Hammerstein. ¿Confundido? Tranquilo, acompáñanos mientras intentamos explicar el final de I'm Thinking of Ending Things, alerta de spoilers. Enseguida en I'm Thinking of Ending Things empezamos a sospechar que no todo es lo que parece. Al principio hay muchas pruebas de que Jake puede oír lo que su novia está pensando, ya sea porque le pide que repita lo que dijo, o simplemente porque la mira cuando ella quiere guardar algo en secreto. Además, el nombre de su novia cambia en el transcurso de la película. Empieza como Lucy, pero pronto cambia a Luisa. Y aún más extraño, a pesar de que se llama así, recibe llamadas de contactos con los mismos nombres que ella ignora. Además, muy pronto en el viaje, la novia usa el espejo del pasajero y vemos que está roto, un claro símbolo de su identidad fracturada. También vemos a un anciano que se cruza con Jake y su novia conduciendo, mientras escuchamos el monólogo interno de ella. Lo vemos comenzar su día como conserje en una escuela, mirando un viejo columpio. A menudo estos cortes ocurren justo después de que Jake habla, lo que implica que ellos están conectados de alguna manera. A lo largo de I'm Thinking of Ending Things, nos enfrentamos a más señales de que no sólo Jake está conectado con el conserje, sino también la novia. Por ejemplo, ella recita uno de sus poemas en el viaje en auto a la cena. Y luego lee el mismo poema que pensó que había compuesto de un libro de poesía de la autora Eva HD en el dormitorio de la infancia de Jake. Durante el viaje, la novia ve el mismo columpio que el viejo estaba mirando, sólo que ahora está frente a una casa en ruinas. Los detalles de la historia cambian de escena en escena, como por ejemplo la edad de los padres de Jake, el vestuario, y la historia de cómo ella y Jake se conocieron. Y algo aún más evidente, Jake se empeña en mantenerla lejos del sótano. Cuando finalmente entra, descubre que la lavadora está llena de uniformes de conserje. Tal como el espejo roto que nos dice que la identidad de la novia está rota, los sótanos suelen ser los símbolos del subconsciente de un personaje, y el hecho de que estos uniformes estén en el sótano de Jake parece bastante significativo. Eventualmente se acumulan suficientes pistas que indican que la novia no está realmente allí, y que los eventos de la historia principal de la película no suceden en lo que llamaríamos la realidad. Todo está ocurriendo en la mente del viejo conserje. La revelación de que todo lo que pasa está en la mente del conserje se hace más explícita al final. Al principio, Jake describe cómo él veía a los niños representar el musical Oklahoma, aunque no especifica de qué niños está hablando, e inmediatamente después vemos al conserje viendo a los estudiantes ensayar ese show. Más tarde, cuando la novia ha seguido a Jake a la presunta secundaria abandonada, se encuentra con el conserje. Después de charlar, vemos una interpretación de una secuencia de Oklahoma, pero los actores están vestidos como Jake, la novia y el conserje. Cuando el número termina, Jake y su novia desaparecen y el conserje se queda solo. Se quita el uniforme y vuelve a vestirse, camina con dificultad hacia su camioneta y enseguida empieza a enloquecer. Mientras tanto, vemos escenas relacionadas con la historia de Jake y su novia aparentemente en su mente. Se desnuda y luego sigue al fantasma de un cerdo muerto hasta la escuela. Es una clara referencia a un momento anterior en la película, cuando Jake le cuenta a su novia cómo su padre solía matar cerdos en la granja años atrás. Y después de que el conserje sigue al cerdo fantasma, es la última vez que lo vemos. La película salta a Jake usando maquillaje de anciano, aceptando un premio Nobel y luego cantando la canción Lonely Room de Oklahoma. Entonces, ¿qué significa todo eso? El antagonista en Oklahoma es alguien llamado Judd, un hombre que está encaprichado con la heroína del musical Laurie. Su rival por el afecto de Laurie es Curly, un apuesto vaquero. Para resumir la historia de este musical, nadie quiere a Judd y Curly y Laurie juegan con él durante el curso de su propio cortejo. En el camino, Curly le dice a Judd que debería quitarse la vida y que esa es la única manera de que alguien se dé cuenta de lo mucho que lo debieron haber apreciado. Y no hace falta decir que todo esto es muy triste para Judd. Y ese es básicamente Jake en la película también. Judd es todo un fracaso, y en ese sentido también lo es Jake, el conserje. En el musical, Lonely Room es la promesa de Judd de casarse con Laurie y finalmente salir de su sucio hogar y alcanzar el éxito. Es una canción de esperanza de un personaje que es detestado por todos. Y para el final del musical, alerta de spoiler, Judd muere por su propio cuchillo luego de un intento fallido de atacar a Curly en su boda con Laurie. Las preguntas que la película hace son problemáticas. ¿Cómo se siente no ser amado? ¿Qué se siente ser un Judd? ¿Cuáles son las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos para evitar entender que podríamos ser el fracaso en la historia de otra persona? El tema de la película se resume en la inquietante escena en la que el conserje sigue al cerdo fantasma por los pasillos de la escuela, presuntamente yendo a terminarlo todo. El cerdo le dice, No es tan malo una vez que dejas de sentir lástima por ti mismo porque eres solo un cerdo, o peor aún, un cerdo infestado de gusanos. Esta es una película sobre un héroe que en realidad es un cerdo agusanado. Él está y siempre ha estado solo. El conserje nunca tuvo amor y siempre lo ha imaginado desde lejos, esperando encontrar algún día una Laurie o Lucy o Luisa, aunque no tenga ni idea de cómo podría suceder. Su vida no es una comedia romántica como la comedia que ve durante su descanso. I'm Thinking of Ending Things explora la vida a través de un protagonista no heroico. Todos somos héroes de nuestras propias historias, pero ¿qué pasa si en vez de vivir felices para siempre con nuestra alma gemela, simplemente envejecemos trabajando en un lugar que odiamos? Entonces, bueno, ¿empieza uno a pensar en terminarlo todo? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!